DITITITITI WAP Na la 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 LAAAAAAAAAAAA, BLE Muévelo, con todo el flow en el aire Muévelo, aquí todo el mundo vacila Muévelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo, somos la candela Muévelo, disculpe señora oficial Muévelo, hoy vamos a rumbear Esto está duro, esto no está easy Toda la mano pa' arriba Muévelo, con todo el flow en el aire Muévelo, aquí todo el mundo vacila Muévelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo, somos la candela Muévelo, disculpe señora oficial Muévelo, hoy vamos a rumbear Esto está duro, esto no está easy En el ático de que hay un apocalipse Y el booty que tú tienes, baby, es un arma Toda la nena de ti ni que yo apretó la alarma Pa' que baje, prueba este veneno que te traje Y no va a llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje DJ, suénalo, pégalo Ya está bajo, mamá, mamá, el flow No le pagues que este ritmo suena como dos It's how we do with the new plus Sila, muévelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo, somos la candela Muévelo, disculpe señora oficial Muévelo, hoy vamos a rumbear Esto está duro, esto no está easy En el ático de que hay un apocalipse Y el booty que tú tienes, baby, es un arma Toda la nena de ti ni que yo apretó la alarma Pa' que baje, prueba este veneno que te traje Y no va a llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje DJ, suénalo, pégalo Ya está bajo, mamá, mamá, el flow No le pagues que este ritmo suena como dos Suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos No le pagues nada It's how we do with the new plus Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Aquí todo el mundo vacila, muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta, muévelo Somos la candela, muévelo Disculpe, señor oficial, muévelo Hoy vamos a rompear Esto está duro, esto no está easy En la discoteca hay un apocalipsis Y el booty que tú tienes, baby, es un arma Toda la nena retinita y yo apretó la alarma Pa' que baje, prueba este veneno que te traje Tengo pa' llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje DJ, suénalo, pégalo Tengo pa' llenarte ese garaje Tengo pa' llenarte ese garaje Tengo pa' llenarte ese garaje Muévelo 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 No vamos a parar Rompemos la fiesta, muévelo Somos la candela, muévelo Disculpe, señor oficial Muévelo Hoy vamos a rompear Esto está duro, esto no está easy En la discoteca hay un apocalipsis Y el booty que tú tienes, baby, es un arma Toda la nena retinita y yo apretó la alarma Pa' que baje, prueba este veneno que te traje Tengo pa' llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje DJ, suénalo, pégalo It's how we do With the new place Queza Na-na-la-la, na-na-la, 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 na-na-la. Na-na-la-la, na-na-la, na-na-la. Toda la mano p'arriba, muévelo. Con todo el flow en el aire, muévelo. Ahorita el mundo vacila, muévelo. No vamos a parar. Rompemos la fiesta, pruébelo, somos la candela, pruébelo, disculpe, señor oficial, pruébelo, hoy vamos a rumbear. Esto es tan duro, esto no está easy, en la discoteca hay un apocalipsis. Y el booty que tú tienes, baby, es un arma, toda la nena redime y yo apretó la alarma. Pa' que baje, prueba este veneno que te traje, y no va a llenarte ese garaje. A tu cuerpo le hago un homenaje. DJ, suénalo, pégalo, yo hasta bajo, mamá. That's how we do with the new plus, guess I... Na, 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 na. Na, 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 na. Toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar. Rompemos la fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe, señor oficial, muévelo, hoy vamos a rumbear. Esto es tan duro, esto no está easy, en la discoteca hay un apocalipsis. El booty que tú tienes, baby, es un arma. Toda la nena retina, tú ya apretó la alarma. Pa' que baje, prueba este veneno que te traje, tengo pa' llenarte ese garaje, a tu cuerpo le hago un homenaje. DJ. That's how we do it with the new place, yes. Na, 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 na No vamos a parar, rompemos la fiesta, pueblo, somos la candela, pueblo, disculpe, señor oficial, pueblo, hoy vamos a rompear. Esto es Natura, esto no está easy, en la discoteca hay un apocalipsis, el booty que tú tienes, baby, es un arma, toda la nena de ti ni que yo apretó la alarma. Pa' que baje, prueba este veneno que te traje, tengo pa' llenarte ese garaje, a tu cuerpo le hago un homenaje. DJ, suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos al flow. That's how we do with the new plus, yes I... Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na Es que hay un apocalipsis El booty que tú tienes, baby, es un arma Toda la nena ready, ni que yo apretó la alarma Pa' que baje, prueba este veneno que te traje Tengo pa' llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje DJ, suénalo, pégalo, ya te va It's how we do it with the new plus, yes Na, 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 na Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo A grito el mundo vacila, muévelo No vamos a parar, rompemos la fiesta, muébelo, somos la candela, muébelo, disculpe, señor oficial, muébelo, hoy vamos a rumbear. Esto es tan duro, esto no está easy, en la discoteca hay un apocalipsis, el booty que tú tienes, baby, es un arma, toda la nena redime que yo apretó la alarma. Pa' que baje, prueba este veneno que te traje, y no va a llenarte ese garaje, a tu cuerpo le hago un homenaje. DJ, suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos al flow, no le bajes que este ritmo suena cómodo, suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos, no le bajas, no. Toda la mano pa' arriba. Toda la mano pa' arriba, muébelo, con todo el flow en el aire, muébelo, ahora que todo el mundo vacila, muébelo, no vamos a parar. Rojemos la fiesta, muébelo, somos la candela, muébelo, disculpe, señor oficial, muébelo, hoy vamos a rumbear. Esto es tan duro, esto no está easy, en la discoteca hay un apocalipsis, el booty que tú tienes, baby, es un arma, toda la nena redime que yo apretó la alarma. Pa' que baje, prueba este veneno que te traje, tengo pa' llenarte ese garaje, a tu cuerpo le hago un homenaje. DJ, suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos al flow, no le bajes que este ritmo suena cómodo, suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos, no le bajas, no. Toda la mano pa' arriba, muébelo, con todo el flow en el aire, muébelo.